bienvenidos a la plaza frente a la estación de amsterdam central estamos a punto de tomar un tren desde la estación más importante de la capital neerlandesa hasta armheim pero vamos a estar usando tres medios de pago distintos vos vas a pagar con tu tarjeta física vos vas a pagar con la ob que es la tarjeta de transporte público de países bajos en general y yo voy a pagar con el teléfono vamos acá justo enfrente de amsterdam central tenemos la entrada al metro por acá pasa la línea 52 que conecta amsterdam north con amsterdam south tenemos también una estación de tranvías por allá tenemos otra estación de tranvías por allá básicamente la estación está súper conectada con el transporte público de la ciudad de este lado verán que está todo sobre rieles pero también hay conexión a buses y a ferries pero esos están como del otro lado o sea como que tenemos que entrar a amsterdam central cruzar la entera y ahí veríamos dónde están los buses y los ferries nosotros nos vamos a quedar esta vez por acá por amsterdam central un edificio precioso pero que al momento de grabar este vídeo está en plena 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 obra de expansión o sea tenemos por acá una de los obradores vamos a ver también por adentro que hay algunos obradores y me encantaría entrar pero bueno acá andan sacando fotos ahora si entramos a amsterdam central y nos encontramos con el hall precioso está lleno 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 de gente dns que son los ferrocarriles nacionales neerlandeses porque justamente el día que estoy grabando esto se corría el gran premio de país debajo de fórmula 1 entonces como quedas lleno también de turistas y tenemos chiquititos pero están acá unos carteles que nos dicen para dónde va cada tren a ver tendríamos que llegar a 16 46 tenemos un minuto no vas a llegar vamos a tomar el siguiente son intercities ven ahí ya se fue pero saben cada media hora entonces 17 46 más media hora son 17 16 16 46 más media hora todavía no aparece ok tenemos por allá abajo máquinas de tickets por acá están las barreras y por allá atrás hay puestos de información bueno entonces cada quien tiene su medio de pago preparado usted tu tarjeta vos tenés la ob yo tengo el teléfono nos acercamos ahora a las barreras y entonces pasamos con la con tu tarjeta tenemos uno pasamos con la tarjeta de la ob y ahora espero que me bueno que cierre acá en la puerta y paso yo con google pay si obviamente tengo que buscar google pay para empezar acá billetera ya puedo pasar por este otro y google pay ahí está este es entonces el pasillo de amsterdam central tenemos tienditas como para comprar cosas para el viaje hay un starbucks hay un kiosco hay más kioscos por allá y nosotros tenemos que ir a la 4b o sea tenemos que subir por esas escaleras esto parece un lugar de papas fritas y helado es el agua es papas fritas tienen ambas que confuso sea porque vender papas fritas en una heladería es como lecciones de negocio por favor deben tener un único nicho aunque quizás entiendo que apuntan a un público más amplio y no sé lecciones de negocio básicas no vendas papas fritas en una heladería o al revés helado en una papas fritería ni idea estamos ahora el hall de amsterdam central vamos a ver algunos trenes por allí tenemos un clásico 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 tren de ns que son de nuevo los ferrocarriles nacionales neerlandeses y acaba de llegar el euro star pero el euro star rojito este está viniendo desde parís lo que no llego a ver si es el ruby o no porque en mi crónica de euro star porque yo viajé en el euro star rojito lo puedes encontrar acá en el canal yo hablé de cómo el interior de los trenes no estaba en tan buenas condiciones o sea está muy sucio estaba venido abajo y se supone que es un producto premium bueno también mencioné como euro star está modificando el interior de sus trenes extales o sea los euros está rojitos y hay algunos que ya están circulando y son los euros está ruby tema que no sé si puntualmente el que está acá es un euro está rubio no se reconoce por el frente pero por la mitad me parece que este no es un euros a ruby porque debería tener una franja roja extra que no tiene me acaba de aparecer esta notificación cambia tu configuración en transporte público justamente este fue el problema que tuve que intentaba pagar pero todavía no hay que abrir google pay para hacerlo a ver abrir configuración oiga quiere hacer eso no hay está simplifica tu viaje diario en el caso de transporte público puedes omitir la verificación y presionar de cualquier pantalla ok me parece bien omitir la verificación supongo se omitirá la verificación puedes pagar sin contacto en el transporte público de cualquier pantalla incluida la de bloqueo listo perfecto así no tengo que volver a desbloquear el teléfono para pagar el tren por ejemplo hay muchos trenes ahora acá acaba de aparecer el euro star pero el azul esta vez o sea este es el que está llegando de londres acaba de pasar por el canal por el túnel del canal de la mancha y bueno obviamente acá no puedes subirte al euro star sea solamente está para que sus pasajeros bajen ahora si quieres tomar el euro star desde amsterdam podés pero tenés que ir a la terminal especial tal como pasa en bruselas en bruselas también tenemos una terminal especial por donde tomar el euro star bueno en amsterdam pasa lo mismo solamente que cuando llega llega una vía normal y deja que todos sus pasajeros bajen y después se lo van a llevar a algún lado para limpiarlo prepararlo para su próximo viaje que va a salir desde la terminal de eurostar no sé pero yo como sentarme y me hundí literalmente está como bastante no sé al colchonadito y claro te paso lo mismo te sentaste y te hundiste 17 y cuarto están cerrando las puertas se supone que tenemos que salir y 16 así que o vamos a salir un minuto adelantados o solamente cerran las puertas y en cuanto sea y 16 vamos a empezar a movernos no vamos a empezar a movernos antes ok estamos saliendo unos segundos adelantados ahora son 16 ok bueno podríamos decir que salimos exactamente en punto esa puntualidad la deutsche bank quizás tendría que aprender un poco al respecto saliendo de nuestra central nosotros estamos yendo ahora hacia lo que sería el este y te recomiendo sentarte sobre la izquierda para esta salida porque de ese modo puedes ver el puerto de cruceros de amsterdam que está detrás de estos edificios ahí está podemos ver un crucero de virgen justo ahí gigantesco y por acá se ve sé que dicen en un momento como terminal de cruceros o algo parecido bueno ahí está el crucero claramente pero no sé creo que es esta sí ahí dice pasen short termina al amsterdam eso es de cruceros porque lo que está ahí atrás no es un edificio es un barco está flotando sobre el canal y ahora sí tirarse en el asiento y disfrutar el viaje hablando del asiento o sea si son súper mullidos la verdad están súper súper bien no tienen acá como respaldo extra como para apoyar la cabeza o sea son simplemente así planos nosotros ahora estamos sentados en una isla de cuatro pero porque estamos justo al lado del lugar donde dejan las bicicletas sabemos que países bajos es sinónimo de bicicleta así que tienen espacio acá teóricamente ahí dice que el máximo debería ser tres pero acá creo que hay bueno son tres o cuatro no son cuatro cuatro se pasaron no están respetando el cartel los van a multar bueno no no tengo idea no sé si se haya multa si no se oculta por exceder eso bueno detalle importante que estemos acá en el espacio ya estamos llegando a amsterdam amstel un detalle importante el hecho de que estemos en la isla de cuatro quiere decir que por ejemplo no sé dónde estén los enchufes porque en teoría tendría que tener enchufes acá de este lado tenemos ni siquiera usb nada si tenemos tachito basura acá que como el tren viene de rota en realidad ya alguien con su cafecito ahí muy buen espacio para apoyarse eso sí o sea podrías por ejemplo apoyarte acá y descansar muy cómodo es muy práctico voy a tener que empezar a hacer esta prueba de los codos también además de la prueba de los codos de los baños estamos entrando ahora otra central y un detalle importante en estos trenes es que como son trenes así bien se catalogan como intercity no dejan de entrar de ser trenes regionales todos los anuncios están pura y exclusivamente en irlandés me así que si escuché el anuncio pero lo único que entendí fueron las palabras que se parecen a las alemanas nada más rígido que quiere decir dirección pero no tengo idea de nada más a ver por eso que me estoy fijando en las pantallas y te reciben mi name en estamos viendo entonces sigue siendo el tren correcto otra central es la estación más usada de todos los países bajos si inclusive más que amsterdam central amsterdam central de hecho es la segunda así que espero que se bajen como bastantes personas por acá ahí vemos alguien con su bici hay más personas bajando claro y por qué es utrecht la estación más usada y no amsterdam no tiene mucho sentido en realidad cuando ves dónde está utrecht si tiene sentido porque utrecht está en el corazón de países bajos entonces desde acá llegas a cualquier lado y mucho más rápido que de amsterdam que amsterdam estaba un poco más al norte entonces muchos servicios de combinación se hacen a través de otras central te trae un tren del norte que después sigue para el sur pero sigue para cualquier lado hicimos que decir al sur pero para otros o no sé el sudeste en vez de sudoeste entonces cambiarías en un traje central casi siempre cambiar es en otras central acabo de notar también estos ganchos con forma de mariposa para poder colgar los abrigos tenemos uno de cada lado acá hay uno y allá atrás está el otro pero esta ventana por lo menos cortina no tiene creo que este tren general no tiene cortinas en sus ventanas quizás tengo que investigar un poquito más pero no tenemos cortina de ninguna clase acá atrás creo que está el cartel electrónico que se ve de lado afuera el destino del tren pero bueno si más allá de eso no veo mucho más solamente eso ventana y una advertencia sobre un traje central no se asusten si el tren se clava porque justamente el ser la estación más usada de todos los países bajos dejan en todos los trenes un rato largo para que la gente se baje y se suba con tranquilidad inclusive puede ser que estemos esperando otro tren para que los pasajeros puedan cambiar de ese a este cómodamente porque está pensado así países bajos están muy 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 bien pensada y optimizar su red ferroviaria y no sé si nos vamos nosotros si se va a otro tren no creo que sea otro tren pero si las paradas en ultra central son largas bastante bastante largas bueno yo me voy a investigar un poco de el tren ahora que tenemos el viernes tiene dos pisos vamos a parar por arriba perfecto estos asientos parecen ser iguales a los que tenemos allá no veo que tenga enchufe pero debería según la información de la app dns debería tener enchufe tenemos un tacho de basura acá chiquitito y estas ventanas tampoco parecieron tener cortinas donde están los anchos en este tren si no están arriba estarán abajo o estarán en otro lado vamos a pasar ahora a la parte del baño pero creo que está en el otro coche confirmo acá para trabar listo entonces ya esto debería estar trabado perfecto y si un pequeño detalle los baños en el tren de dns siempre son lo peor de todo el tren el tren puede estar espectacular en perfecto estado el baño nunca jamás está en buen estado miren lo que es esto o sea inclusive el espejo ya de por sí venía con un diseño y lo pintarrajearon todo ok esto es parte del diseño de ellos esto está todo pintarrajeado qué quiere decir esto y as no sé debe ser en irlandés para pintadas no sé pero los codos uops creo que justo llegamos a una estación pero las cosas la pasa pero los codos la pasa bien agua por sensor funciona no sé dónde hay acá abajo hay jabón hay jabón perfecto agua por sensor entonces esto funciona y acá abajo tenemos debería funcionar el aire acondicionado el secador pero no ok excepto por el secador y por el hecho de que absolutamente todo está pintado funciona es un baño no hay mucho más para decir aparte de que por qué rayos está en esto divide en dos esas pues un ruido de que nos vamos o sea si estamos en otra estación a ver ahora con esto puedo salir con esto puedo salir acabamos de bajar de ahí de el tren y ahora tenemos que pasar de nuevo todos los medios de pago por acá primero teléfono a ver si me lo detecta o si me obliga a buscar otra vez el google pay creí que me iba a permitir hacerlo así nomás pero claramente no ahora sí google pay hacer el canal lector tic listo ahí está out payment cards ahora vamos con tu sí y la ob que ahí está cuánto te salió 19 60 y por último el tuyo que solamente dice out ok la única que dice cuánto salió fue la tuya pero en nuestro caso va a verse reflejado de nuevo en la aplicación en mi caso del banco por ejemplo hola cómo estás bueno todavía no se me ve reflejado pero ya me va a llegar la notificación ahora está pasando la tarjeta de nuevo por este tótem no está bien si lo que quieres es salir en arnheim o sea porque porque al igual que amsterdam cuando pasas por acá y te vas para allá tienes la barrera de tótems de molinetes de la estación propiamente dicha y ahí es donde tendrías que pasar si es como vos querés salir de estación nosotros lo pasamos acá porque ahora seguimos nuestro camino nos vamos a düsseldorf bueno al tren que va a düsseldorf regional internacional un viaje que en realidad mucha vista en el canal es este de acá solamente que en este vídeo lo estamos haciendo al revés desde düsseldorf hasta acá hasta arnheim